Describir ya es la hora, estar bien se valora Latidos de mi cora son los que crea el ritmo Ya he cambiado mucho y sigo siendo el mismo Harto de lo que miro, alegre por los míos Al ver que están bien vivos, sentirlo es el motivo Mi inspiración cultivo, de aquí yo soy nativo Activo e imperactivo, pero siempre creativo Yo solo soy mi amigo, si nadie quiere serlo Descubrí que es amor, cuando me dije te quiero No estorbo, yo no te ajero, sé que no seré primero Y jamás podré serlo, si no vio mis defectos Los escribo en cuadernos, moriré como John Lennon Dieron 5 disparos, 4 fueron hacia el cuerpo Tenso pero lo pienso, el miedo no es intenso Si puedes controlarlo, la oscura velada Me dejará temblando, pensando, reflexionando Sobre una pista hablando, dándome consejos Solo te tengo a ti, digo viéndome al espejo Tira paro, no te falles, ya te fallaste un vergo Por eso es que me envergo, me rindo casi no puedo Me exijo y me da miedo, lo que pueda pasarme Al menos si me muero, no podrán olvidarme No podrán olvidarme Al menos si me muero, no podrán olvidarme A veces buena y también muy mala Bendito, maldita vida rara y muy cara Me enseñas pero me acabas en un abrir y cerrar De pestañas tengo cicatrices marcadas La mayoría suelo recordar Pero son motivo de querer cambiar Hace tiempo hasta lo más insignificante Lleva falsedad, pero no quería mirar Gracias al destino por solo dejarme de nada Tengo que preocuparme Se inventan, no afectan Disturbios provocados en su cabeza Ese reflejo en mi espejo No sé que desaparezca Pues merezco más Con tan poco no me puedo conformar Este duelo a la vida le debo ganar No dejaré en una droga toda mi suerte Es de vida o muerte, es de vida o muerte Sobre mi conciencia lo llevo todavía No fue mucha ciencia, lo pienso me atradía No voy a rendirme hasta llenar la alcancía Soy oveja negra, la inversa es mi movida Con una mirada fría Y un alma que está podrida La cosa sí está jodida Me calma la nicotina Ahí en casa, ahí en casa Nadie sabe lo que pasa Tengo un laboratorio que lo busca hasta la NASA Cero abrazos, todo pasa Siento como me desgasta Deja el doble de ganas Por triple de bofetadas No cantaba No costumbre de ganas No te ayudas No te ayudas No te ayudas No te ayudas